¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se van a matar!! ¡Suscríbete! ¡Miteal! ¡Cruí te louco! ¿Es lo que quizás es un G werenキ, en sí? ¿Es un Gero? ¡Ey! ¡Oh no! ¡Ay da! ¡Ey! ¡Ay no! ¡Seven, seven! ¿Isas de vuelta? ¿Isas de vuelta? ¿Te das? ¡Seven, seven! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien 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 Muy bien